Buenas chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Este vídeo es un poco diferente, no he hecho ninguno así y no creo que lo pueda hacer porque no hay un autor de la que me haya leído tantos libros como con Johanna Marcus. Hasta que no lea más libros no lo podría hacer. Supongo que por el título ya os habéis enterado de qué va. Voy a hacer un ranking con todos los libros de los que me he leído de Johanna Marcus opinando sobre ellos del 1 al 7 porque me he leído 7 libros de Johanna Marcus y Johanna tiene bastantes más pero estos son los que me he leído yo. No hay ningún libro que me haya leído que aquí me aparezca. Me he puesto literal todos los que me he leído de Johanna. Me ha costado bastante hacer el ranking porque me he dado cuenta que me gustan mucho sus libros y que es una de mis autoras favoritas. Entonces me ha costado pero lo he hecho. No me he tomado tan en serio el ranking porque si no me volvía loca. Hay algún libro, por ejemplo, el de Tardes de Otoño, que solo está en Wattpad, que yo creo que sí que me lo leí hace años pero como no me acuerdo de nada, para mí es como si no me lo hubiese leído, soy Dori, pues no lo he puesto porque no me acuerdo de nada. Por cierto, he hecho este vídeo, el ranking en TikTok, un formato más reducido y más rápido, pero lo quería hacer aquí para YouTube, pues para explayarme más y hablar un poco más con vosotras. Así que empezamos. Voy a empezar por el último hasta el primero, del peor al mejor, en mi opinión. Espero que en comentarios dejéis vuestro ranking de todos los libros que os habéis leído de Johanna y así veo los puntos de vista de todas. Vale, en el top 7 y último he puesto Ciudades de Cenizas, el segundo de la trilogía Fuego. Este lo tenía bastante claro porque, o sea, no me he leído el tercero de esta trilogía, pero el segundo me gustó. Vale, me gustó. Todos los libros de yo no me han gustado, pero con diferencia era el que menos me había gustado de todos. Entonces lo tenía bastante claro. Aquí veis que puse algunos post-its. El primero me gustó bastante más que este, que el segundo. Noté como bastante diferencia. Y el tercero, pues no sé por qué no me lo leí, pero quiero leérmelo. Solo que como no me acuerdo de lo que sucede, sé que al final como que me quedé en shock. Me gusta más el primer libro y punto. Y este, pues, el último. Poco más que 10. Vale, en el puesto 6 he puesto a Después de Diciembre, de la saga Meses a tu lado. Es el segundo. Siempre el segundo me he dado cuenta que es como que el que menos me gusta de las trilogías o de las sagas. Menos de la trilogía Badass, que a mí me gustan los tres por igual. Y el segundo creo que incluso más. Y pues bueno, en el puesto 6 he puesto a Después de Diciembre porque, por cierto, no me lo he leído aquí. O sea, esto está todavía sin marcar ni nada porque me lo leí en webpad. Por eso está como tan nuevo. No me gustó tanto porque como al principio empieza mal, no mal, pero ya me entendí. Si lo habéis leído, no aguantaba que estuviese así la situación. Entonces como que me estaba costando leer, aunque me enganchó. Como que lo pasaba mal en esa situación y no quería. Quería que se arreglase y no se arreglaba. En fin. Es que el primero es muy difícil de superar. No estoy explicando de qué tratan las sagas, porque quiero explicarlo cuando enseñe el primero de la trilogía o de la saga. Vale, dicho esto, en el número 5 he puesto a Ciudades de Fuego. Ciudades de Fuego? No, Ciudades de Humo. Este libro es una maravilla. Lo he puesto en el número 5, pero sí lo podía poner en el top 3. Me encanta. Es que mirad cuántos posits puse. Me volví loca. Crazy. Estoy flipando. Creo que no he puesto tantos posits en un libro en mi vida. Pero esto todo son conversaciones entre los protas. Y aquí también. Aquí se suele poner cuando quiero marcar el capítulo entero o la hoja entera. Lo único que no me gusta de este libro es cómo está impreso el color. Es como súper blanca la hoja y el tipo de hoja es muy rara. Eso es lo único que no me gusta de este libro. Es un libro diferente a los que hace Johanna porque es un poco distopía, la verdad. No, es un poco no. Es distopía, en plan que el mundo está en guerra, que la protagonista es como... ¿Cómo era? Hace mucho que me lo leí, entonces... Pero la protagonista es como un robot no robot. Os voy a leer la sinopsis y así lo entendéis, vale. Alice nunca ha salido al mundo. Su cena es a las 9 en punto. Su sueño dura exactamente 8 horas. Jamás tiene una sola arruga en la ropa. Parpadea 86.400 veces al día. Respira 30.000 veces al día. Solo habla cuando le preguntan. Jamás ha levantado la voz. Y lo más importante, jamás se ha preguntado qué pasaría si todo cambiara. Pero si eso ocurriera. Si es como un... ¿No robot? Pues que no me acuerdo. Como un androide. Me acaba de salir la palabra. Es una persona, pero pues eso, como que no tiene una arruga, respira X veces al día. Vamos, que no es humana. Es humana, pero no. Tiene que ser como infiltrada en un sitio porque su lugar como que lo bombardean. Entonces tiene que huir y llega a este otro sitio donde pasa la historia. Y ahí la gente es humana. Donde, si ven a un androide... Caput. Entonces ella tiene que hacerse pasar por una humana. Y el protagonista pues es como de allí, que es humano. Y tiene que entrenar. Tiene que aprender a disparar. No sé qué. Bueno, lo típico de las distopías, vale. Me reí tanto con esta historia porque como la prota es un androide, no sabe chistes. No sabe cómo comportarse o tener relaciones con gente humana. Era súper gracioso la interacción que tenía con el prota y con los demás. Encima hay como un fan family súper guay. Johanna, me he dado cuenta que hace fan families súper chulos. Con antes de diciembre también. Vamos, yo me sentía parte del grupo y aquí lo mismo. Así que si estáis dudando en si leeros o no, leeroslo. Os lo dejo. Toma. Ya me acuerdo que lo leí súper rápido. Una cosa. En una página creo que puse tres post-its. ¿Eso es normal? No. Ay, que ponía comentarios. No me acordaba. Bueno, comentarios. Ponía un A. Un A, A, A y ahí no quedaba tan ancho. ¿Os parece normal? Porque a mí no. En el top 4 he puesto a antes de diciembre. Ay, se me cae. Se me olvida que tengo esto. ¿Qué es esto que tengo de mi ciudad? ¿Por qué tengo esto yo? Para que ponga este libro en el top 4, los siguientes ya tienen que ser buenos. Este libro fue una revelación. Fue de los primeros que leí cuando volví a retomar la lectura. Fue como un refresh. O sea, no sé cómo explicarlo. Que me vino súper bien ese libro. Conecté muchísimo con la prota, pero hasta con todos los personajes. Un fan family que ya os he dicho antes. Brutal. Me sentí a parte de los protagonistas. Es una historia como muy divertida. Los protagonistas son muy graciosos. Y bueno, tampoco me lo he leído en físico. Lo tengo comprado, pero todavía no me lo he leído en físico porque me lo leí en Wattpad. Es cierto que está firmado. No me acuerdo si me lo firmó. Si en la feria del libro o en un mitin que hizo. No me acuerdo. Trata de la protagonista que empieza en la universidad y tiene que mudarse a un sitio. No me acuerdo dónde sucede esta historia. Pero bueno. Y tiene un novio al principio. Y el novio le dice que como se separan, pues básicamente que quiere tener una relación abierta. Porque él quiere por su bien. Porque la tía no iba a hacer nada. Pero él pues dice, ah, ¿cómo te vas? Pues quiero tener una relación abierta. No sé qué. ¡Guau! Me cae fatal el chico. Se llama Monty. Entonces esta chica se muda a una residencia. Y ahí conoce al prota. Y la primera interacción que tienen es que él le ayuda a subir las maletas, no sé qué. Total, que ella está en la residencia, pero no dura mucho. Porque conoce a una chica que se llama Naya, como yo. No se escribe igual, pero se pronuncia igual. Entre una cosa y otra, Naya le dice si se quiere ir a vivir con ellos. Con Naya, su novio, Mike y quién más había. Ay, chicas, no me acuerdo. Soy horrible para esto. Pero bueno, con un grupo. Y ella pues decide que sí. ¡Viva la aventura! Y entonces estos chicos son amigos del prota, que se llama Jack. Y pues ahí surge todo. Es una historia súper fácil de leer. O sea, yo es el típico libro que recomiendo si alguien quiere empezar a leer. Me parece tan fácil. No es una historia de guau, no sé qué. 10 de 10 este libro. Vale, lo metimos ya en el top 3. Que en el top 3 he puesto el segundo de la biología Extraños. Sempiterno. O sea, simplemente maravilloso. Maravilloso y triste, ¿vale? Porque siempre digo que os leáis los dos libros, que es increíble la biología. Pero se sufre. Es el libro con el que más he sufrido con diferencia. Sobre todo con el segundo. Pero lo he puesto en el top 3 de lo mucho que me gustó. Encima me grabé la reacción a los últimos capítulos de Sempiterno. Lo subí a TikTok. Bueno, yo no sé qué poca vergüenza tuve para subir eso. Porque estaba en plan llorando como una magdalena. Bueno, y en el top 2 he puesto a Eterio. Que es el primero de esta biología. La verdad que podría poner Sempiterno en el top 2. Y Eterio en el top 3. Y viceversa. O sea, los he puesto así, pues no sé, por poner un orden. Porque en el primero sufrí menos. Pero que si no, los pondría iguales. Es una historia de... No sé si distopía. Pero es que no es ni distopía ni fantasía. Es raro. Es un género de Johanna Marcus. La cosa trata de que la protagonista trabaja en un bar. Un día está trabajando. Y le piden que cierre ella la última. Entonces se queda allí. Y de repente ve que aparecen dos tíos en el bar. Como que van a pegarle o a matarle al jefe suyo. Y ella en plan... Se quiere esconder porque no quiere que le haga nada. Uno de ellos la ve. Que es el frota. Que se llama Caleb. Y decide no decir nada. Que en teoría debería de decir que alguien les vio porque tendrían que matarla. Pero él no dice nada. Como que era una misión eso que tenía que hacer. El frota vuelve a donde su jefe. Y dice, oye, tal, no sé qué. Se lo explica. Y el jefe le dice que le tiene que seguir de cerca. Que le tiene que espiar, básicamente. Para que vean que no dice nada. Entonces la chica se entera de que es el espía. Que qué haces. El protagonista pues tiene algo que esconder. Me goza mucho la personalidad de la protagonista. Y el frota, Caleb, es mi crush. Al principio es como que la frota le odia. No diría que es Enemistu Lovers. Porque es como demasiado para decir que es Enemistu Lovers. Pero sí que hay un poco de al principio como que no. No tengo más que decir que os lo leáis. Solo está un Wattpad. No. Anunciaron que iba a salir Ethereum físico. El 25 de octubre puede ser en octubre, 100%. Tengo tantas ganas. Quiero ver a ver si ha cambiado algo de la historia. O si está tal cual. Tengo unas ganas de leerlo en físico. Y marcar todo. Y volver a releer la historia. Vamos a volver a sufrir. Pero es que da igual. Qué ganas tengo. Cuando Johanna dijo que tenía una noticia. Todo el mundo pensaba. Yo incluida. Que era que la última nota salía en físico. Porque yo pensaba que ya era el libro que tocaba. O sea, yo creo que es el libro por la excedencia de Johanna. A todo el mundo le gusta la última nota. Cuando dijo Eteria también me alegré. Porque me gusta mucho, mucho eso. Pero me di un poco de penita. Porque la última nota. Y con esto digo que en el top 1 está. La última nota. Obviamente, ¿cómo no? Me lo leí creo que antes de diciembre. Porque vi que estaba en Wattpad. Y lo quise empezar. La gente decía que estaba muy guay. Que era súper adictivo. No sé qué. Y chicas. O sea, es de mis libros favoritos de la vida. Hace un par de meses me lo volví a releer. No me lo releí entero. Pero empecé bastante. Recordé lo que sentí la primera vez que lo leí. Me encanta tanto la relación de los protas. Cómo poco a poco se van enamorando. Encima el cliché de que el prota es guitarrista. Y toca en una banda. Y la tía no le conocía a él de nada. Pero va al concierto de ellos solo por su amiga. Porque a su amiga le encantan. Y después de ese concierto se encuentran en el bar. El prota y ella. Y ella en plan. ¿Quién coño eres? Déjame en paz. Y el tío. No me conoce. No sé qué. O sea, me parece tan guay. Jared también es de mis crushes top. Son como dos protas sanos. Una relación sana. Que en un momento te dan ganas de pegar a Jared. Porque es como. ¿Sí o no? Aclárate. Y Brooke, que es la protagonista, estaba en plan. No te entiendo. Te vas. Pero luego vuelves. Y luego no apareces en dos semanas. Cuando anuncio a Johanna que ese libro sale en físico. No me vais a encontrar. Voy a estar en el suelo morida. Tengo unas ganas de que llegue ese día. Inexplicables. Me encanta que en los libros haya cliché de una banda de guitarrista. Me gusta mucho. Y no he leído muchos de ese estilo. Pero me he dado cuenta de que me gusta. Y esos son todos los libros que he leído de Johanna. Y los rankings. Sé que la última nota tiene un segundo libro. Pero no. La verdad que no me apetece leerlo. Prefiero quedarme con la última nota. Y ya está. Quiero, como os he dicho antes. Que me pongáis en comentarios vuestro ranking. Qué opináis del mío. Si estáis de acuerdo. Si no. Qué cambiaríais. Vamos a fanguirrear juntas. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.